Como todas las personas que estamos aquí, sabemos que una ciudadanía sana y educada no solo ayuda a las mejores sociedades, sino que también, y por otro lado, acompaña al capital humano y a la capacidad de crecimiento de cada país. Esto no es menor cuando empezamos a pensar qué pasa en los servicios de salud y de educación. ¿Qué sucede cuando los miramos en clave de calidad, en clave de escalamiento? Ahí nos encontramos con grandes retos en la región, particularmente retos vinculados a los entornos fiscales complejos y a desafíos vinculados a las estructuras. Ahora bien, estos retos no solo impactan a toda la sociedad, impactan particularmente al segundo tercio de la población de nuestra región, que está representado por minorías, por poblaciones vulneradas y que tienen una capacidad y una clave con la que tenemos que empezar a leerlos, que son la interseccionalidad, donde nos encontramos con pueblos indígenas, con mujeres, con comunidad LGTBQ+, con diferentes desafíos vinculados a estas interseccionalidades, desde donde tenemos que empezar a ver en clave del futuro, en clave de esos problemas que aún no son agenda, como la pobreza y la vejez. Todo esto afecta y todo esto tiene grandes desafíos y retos, y es por eso que nos encontramos acá, para pensar cómo resolverlo, qué está sirviendo, qué está cambiando. Tengo el honor de estar en este panel con diferentes formadores de políticas, políticas, con académicos referentes, que no solamente nos van a compartir hoy experiencias, sino también que nos van a acercar soluciones posibles. ¿Les interesa en escucharlas? Creo que es parte de lo que queremos todas las personas. Bien, en este camino, que tiene que ver también con el ciclo de vida de las personas en nuestra región, vamos a empezar con la primera parte. La primera parte es el desarrollo infantil temprano, donde muchas personas piensan que es ahí donde tenemos que invertir, porque los estudios nos dan cuenta de que el retorno de la inversión es alto. De hecho, el BID y otros multilaterales hace más de 25 años invierten en programas de calidad y con éxito. Pero el desafío está a la hora de escalar, y es ahí donde, Susan, viene esta gran pregunta que queremos hacerte. ¿Qué funciona? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y de qué manera? Gracias. Muchas gracias. Tenemos mucha evidencia sobre lo que funciona para los niños de cero a tres años. Sabemos que se necesita también para ayudar a los padres a que ayuden en el desarrollo de sus hijos y también ayudar en los grupos de padres. Todas estas pruebas se produjeron, esta evidencia se produjo en América Latina y el Caribe, una gran mayoría. Y el BID desempeñó un papel muy importante a la hora de apoyar esto y generar la evidencia necesaria. El otro papel muy importante desempeñado por el BID es cuando se ha compartido dicha evidencia entre los países, por ejemplo. Ese programa para padres que se desarrolló en Jamaica a pequeña escala fue luego adaptado en Colombia a una escala más moderada. Y luego ese programa informó el desarrollo del programa CUNAMAS de Perú. La pandemia sacó a relucir todavía más las desigualdades, las pérdidas de aprendizaje a medida que las escuelas fueron cerrando y los servicios a las familias se fueron reduciendo. Esa pérdida de desarrollo de todas maneras ya estaba ocurriendo. Todos los años muchos niños, muchas familias no reciben lo que se necesita en estos programas tempranos, de educación temprana. Entonces los niños en las familias más desaventajadas son los que sufren esa brecha de desarrollo. Comienza en una edad muy temprana y para cuando llegan a la escuela primaria esa brecha ya es enorme. Por lo tanto es sumamente urgente debemos realmente ampliar esos programas de educación temprana, educación infantil temprana. Entonces un ejemplo, un ejemplo de un programa que funcionó moderadamente bien fue ese programa de Perú, conocido como CUNAMAS. Se amplió rápidamente en tres años para llegar a 70.000 familias en zonas rurales de Perú. Y un estudio del BID mostró que a pesar de los desafíos el programa vio beneficios significativos en materia de desarrollo para los niños. Entonces, ¿cómo ahora pasamos a ampliar ese programa? Bueno, lo que se necesita en primer lugar es compromiso. Compromiso para que haya un desarrollo, una inversión sostenible mantenida en el desarrollo temprano de los niños. A menudo se inicia con una inversión y luego se va cambiando a otras prioridades. Así que necesitamos presupuestos sostenibles para la educación temprana. Otro enfoque que se ha utilizado es vincular estos programas de educación infantil temprana con protecciones sociales y sistemas de salud. Por ejemplo, un niño en Colombia a través del programa se vincula con ese programa de transferencias de efectivo y las mamás también, mejor dicho, los trabajadores sociales visitaban al niño en su casa. Algunos países han evaluado cómo vincular esto a los sistemas sanitarios, como es el caso de Jamaica y de Brasil. Y lo que hemos encontrado aquí, y la evidencia es muy clara, mientras que los sistemas de salud pueden funcionar bien para poder identificar y poder tener alcance a los niños que lo necesitan. Y en algunos casos pueden desplegar algunas cuestiones para el programa para escalarlo de manera exitosa en el sistema sanitario. Se requieren de recursos y de inversión adicional. Todo ello será esencial. La mayor ampliación de estos programas de los padres y las madres en América Latina es el programa Crianza Feliz en Brasil, que empezó en 2016 y para 2020 ya estaban teniendo un alcance a 500.000 familias con visitas domiciliarias. Y estas familias eran beneficiarios del programa de transferencias condicionadas de Bolsa Familia. Para 2021 esa cifra ya había llegado a 1.3, o sea, 1.300.000 familias. Sin embargo, la evaluación demostró que en algunas regiones la calidad no era lo que se estaba logrando. Y por lo tanto, en colaboración con el BID y con apoyo de la Fundación Lego y colaborando con la Universidad de Sao Paulo, el gobierno inició un proceso de volver a capacitarlos para darles nuevas capacitaciones y mejorar la calidad. Y algunos de los elementos eran guías para los visitantes domiciliarios, una aplicación para poder ayudarles en cómo hacer que funcionara el programa, mejorar la capacitación y mejorar los sistemas para dar seguimiento y apoyo. Creo que tenemos mucho que aprender de la experiencia de Brasil. Y estoy muy emocionada si podemos escuchar más sobre ello el día de hoy. Muchas gracias, Susan. Y seguimos también conversando sobre historias de éxito. Y este es un caso muy particular porque se lograron los mejores resultados educativos con recursos ilimitados. Y fue el caso de Seara. María Isola, bienvenida. ¿Qué funcionó? ¿Qué elementos fueron claves? ¿Cómo además se piensa en relación a exportarlo a nivel Brasil? ¿Pero también es posible exportarlo a nivel región? Muy buenos días. Buenos días para todos. Yo quisiera iniciar agradeciéndoles por esta honrosa invitación de poder estar aquí con ustedes compartiendo este panel. Y quisiera comenzar con la segunda pregunta. Me parece que sí es posible. Me parece que las experiencias que tienen un nivel de estructuración, de sistematización y que cuentan con evidencia y con algunos éxitos pueden, sí, ser replicadas. No como un formato determinado, pero dentro de aquello que es lo que orienta y lo que constituye la base de la experiencia. Los principios, las directrices, algunos procesos. Y yo como lo veo, es que en el caso de la experiencia de Seara, hay algunas evidencias de que sí es posible. Porque es algo sencillo. Bueno, tú mencionaste hace unos momentos que nosotros no contamos con presupuestos especiales. No es que tengamos dinero fresco, sino que teníamos que funcionar con lo que teníamos. Que las cosas empezaban así, que después se obtuvieron resultados mejores. No estoy diciendo que no necesitamos más recursos. Sí, los necesitamos. Pero aquello que teníamos a nuestro alcance. Con eso pudimos hacer las cosas mejor. Y también hablo de ello en relación con las personas. Las personas eran prácticamente las mismas personas que estaban en un cierto circuito de mucha ineficiencia. Fuimos con ellas y fueron ellas las que consiguieron cambiar, cambiar la historia, seguir cambiándola porque aún estamos enfrentando grandes desafíos. Entonces, todos esos son elementos clave que, a mi parecer, también refuerza esas ideas de que deben ser sencillos, porque no tienen nada de extraordinario en todo aquello que nuestra experiencia nos enseñó. Por ejemplo, liderazgo. Por ser un tema que tiene que ver con administración pública, en nuestro caso, el liderazgo político es muy importante, porque ese es el liderazgo político mayor del administrador mayor, del gestor mayor, que logra que esa política, en el caso de la educación, sea elevada a un estatus de prioridad. El liderazgo político que garantice que los criterios, las normas, los procesos sean respetados y que todos podamos trabajar con criterios muy claramente definidos y que eso trae consigo confianza, eso despierta confianza en la gente, una respuesta muy positiva en las redes. Ellos, en el momento en el que se dan cuenta que hay honestidad en esos criterios, entonces considero como un elemento clave el partir de diagnósticos bien establecidos, bien claros para poder definir prioridades. Nosotros elegimos prioridades y a veces digo quién logre hacer más y al mismo tiempo, eso está muy bien, pero en nuestro caso, la situación de ineficiencia era muy aguda, por lo tanto, aún más requería que tuviéramos pocas prioridades para lograr aún elevar el estatus, y no quedarnos en ese círculo de invertir y de más energía y trabajo y no poder salir de eso. Lo que necesitábamos era salir de eso y fijar metas más alcanzables, metas más elevadas. El horizonte en ese entonces era lejano, no era tan cercano como lo que queríamos alcanzar, pero hay que definir prioridades y me parece que eso también requiere de un tiempo importante para que el sistema aprenda, para poder ver una mejoría en la organización, en el ambiente, en el público de acción. Necesitábamos avanzar en temas que tenían que ver con más eficiencia, con más colaboración, con más fincar responsabilidades. Me parece que ese punto, si pudiéramos un termómetro para poder medir todo eso, podríamos ver entonces la importancia que eso tiene en el sentido de responsabilidad, más difundido entre los diferentes actores. Y otro punto es tener una agenda, porque no son solamente nuestras buenas intenciones, no son solamente las buenas intenciones las que simplemente hacen que las cosas se logren. No, tenemos que trabajar, tener una agenda con contenido sobre cómo hacer las cosas. Y destaco entre eso, inversión, el liderazgo, director, escuela, otros lugares de liderazgo en el sistema. Y también destaco entre todo eso, la inversión en aquello que nosotros consideramos son las dos inteligencias del sistema educativo, que son las secretarías y las escuelas, que son de donde las cosas tienen que suceder, cada uno con sus competencias. Así es que tenemos que aprender a mejorar las cosas, a que se hagan mejor. Y también profesores, preparación de profesores, focalizándonos en el aula. Y yo siempre salto con el personal administrativo cuando me hablan de un aula de punta. Yo quiero llegar a la punta, la punta, siempre hablan de eso. Si el aula es la punta, entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Nosotros estamos en el centro? No, entonces, hablemos del centro. Porque nosotros estamos haciendo las cosas para que se realicen, se lleven a cabo en el aula, en la escuela. Lo que tenga que suceder, lo que tenga que darse para que los alumnos puedan aprender y que tengan una perspectiva de éxito en su vida. Y otro punto, concluyendo, es la evaluación y el monitoreo. Necesitamos un monitoreo que pueda ser una responsabilidad compartida, una corresponsabilidad. Las partes no pueden seguir adelante acusándose la una a la otra. Es importante, sabiendo que cada quien tiene su medida de responsabilidad. Y estamos aquí para ayudarnos también, para cobrar fuerza, para salir adelante con la exigencia que tiene que exigir. Y, finalmente, yo destacaría las buenas interlocuciones. Yo dije, los actores, las personas de las redes, está bien. Pero siempre tuvimos y seguimos teniendo una buena interlocución. Todos esos apoyos que son sumamente necesarios para poder abrir más horizontes, para ayudarnos. Porque muchas veces hacerlo de manera más sistemática, con recursos, con herramientas que están disponibles, con esas buenas experiencias que existen. Y necesitamos beneficiarnos de eso en las políticas. Eso es lo que yo consideraría. Muchas gracias, María Isolda. Un punto en común con Susana tiene que ver también con la articulación, la importancia de la colaboración. Y es acá que pasamos al siguiente paso, que no es menor, y que en nuestras comunidades, en Latinoamérica, el rol de las abuelas es vital y son siempre las que nos dicen, la salud es lo primero. Y la salud es lo primero y ahí estamos pensando también en que los últimos años la región avanzó muchísimo en la cobertura. Sin embargo, tiene grandes desafíos en relación a la calidad, la eficiencia. Y en este punto, el 70% de las muertes prevenibles tienen que ver con los déficits de calidad. Y es ahí, Freddy Nando, donde la pregunta es, ¿cómo hacemos ese salto? ¿Cómo lo hacemos en relación a la calidad? ¿Cómo lo hacemos pensando en la eficiencia? Pero además, en esos grupos donde las brechas son mayores, estos grupos vulnerados. Muchas gracias, gracias, Milena. Yo creo que eso es un punto fundamental. O sea, la cobertura de servicios de salud sin calidad es un desperdicio de recursos y un daño a la salud de la población. Así de sencillo. O sea, cuando dices que en el 70% de los casos la gente muere, no porque no llega al hospital, al centro de salud, pero que sí llegó y recibió una atención de mala calidad. Esto es inaceptable. O sea, claro, esta cifra es de 2018, hace algunos años. Desde entonces hemos enfrentado una pandemia, se invirtió muchísimos recursos en salud. En algunos países casi un por ciento del PIB, si fue el centro de salud. La pregunta es, ¿las cosas cambiaron? Yo digo que sí, cambiaron. Para peor. Ahora, los sistemas de salud en América Latina y Caribe, hoy en día, planteo que están peores que estaban antes de la pandemia. Y doy algunos ejemplos. Más allá de la tragedia, de las muertes, tanta gente que murió directamente del COVID, toda la atención fue disruptiva, fue afectada. Los indicadores de calidad muestran esto clarísimamente. Indicadores de cobertura, por ejemplo, de vacunación DTP, diphtheria, tetanus, pertussis. Básico para los niños. En Brasil, Perú, Argentina, cayó 15 puntos porcentuales. En el promedio de la OCDE, este número casi no cambió, 94 por ciento. No se mantuvo ahí estable, incluso en 2020, incluso en 2021. Cobertura de tamizaje para cáncer, de cuello uterino, cáncer de mama, cayó 40 por ciento en México, Perú, en Brasil. En Chile, menos, 10 por ciento. Despistaje de diabetes, hipertensión, cayó entre 25 y 30 por ciento en Brasil y Chile. O sea, esto es un pasivo que va a generar la cuenta para cobrar a los servicios de salud, especialmente para los más vulnerables. Pero tu pregunta no se refería al pasado, o sea, se refería al futuro. ¿Qué podemos hacer? O sea, los recursos son limitados, es cierto. Pero es urgente invertir más en inversiones que mejoren la calidad y la productividad de los servicios de salud. Yo creo que las dos cosas van de mano en mano. La calidad no es un lujo de países de ricos, países de alto ingreso. Es un requisito. Salud sin calidad es desperdicio. Entonces, yo quería decir cuatro puntos claves de qué podemos hacer. En primer lugar, la región necesita urgentemente de una infraestructura fuerte de datos de salud. O sea, datos de salud, gobernanza de salud, para generar datos, por ejemplo, sobre la utilización del equipamiento de salud. Cuántas camas están ocupadas, cuántas camas están disponibles, cuál es el tiempo de espera para la atención. Durante la pandemia, algunos de esos datos se levantaron, pero bueno, ya no más. Seguridad de los pacientes. Cuánta gente ingresa al hospital y se infecta por una infección nosocomial. Cuánta gente recibe una prescripción de medicamentos inadecuada, incluso antibióticos, o sea, con prejuicios para todo el sistema. Itinerario asistencial de las personas. Una palabra bien técnica, etcétera. Pero es nada más saber, cuando una persona ingresa al hospital, ¿qué pasa? ¿Murió dentro del hospital? ¿Salió después? ¿Murió antes de los 30 días de salir del hospital? ¿Murió antes de un año después de salir del hospital? ¿O tuvo que regresar al hospital? O sea, las bases de datos de salud tienen que comunicarse. Necesitamos saber lo que pasó con las personas, porque si no, bueno, ¿para qué importa saber los datos agregados si no podemos verificar cuál es el itinerario de las personas? O sea, esto requiere una inversión y es una inversión sistémica, o sea, que tiene que ver con todo el sistema de salud. Según punto, la región de América Latina y Caribe necesita urgentemente invertir en personal de salud. O sea, en los países de la OCDE, el mejor preditor de la mortalidad por COVID, del exceso de mortalidad, de hecho, durante el 2020-2021, fue el tamaño del personal de salud y sanitario. Es la variable que mejor predice. ¿Quién salió bien? ¿Quién salió mal? ¿Quién tenía más personal de salud salió mejor? ¿Quién no? ¿Quién tenía peor? La correlación es una que las pocas veces yo he visto una gráfica tan clara en cuanto a esto. Incluso con esto, bueno, nuestra recomendación es que los sistemas de salud de la OCDE necesitan una inversión adicional de, por lo menos, en promedio, 1.4% del PIB a más en salud para ser más resilientes. Esos son los países en promedio de la OCDE. En América Latina y el Caribe, que tienen 40% menos de médicos, 75% menos de enfermeros que el promedio de la OCDE, esto es mucho más urgente. Claro que sabemos que eso costa caro, va a llevar tiempo, por lo tanto, es también necesario transformar la fuerza laboral de salud. O sea, que sea más productiva, remover barreras, por ejemplo, al trabajo en el equipo, mejorar la educación inicial y la educación continua. Herramientas digitales son parte de la solución también, pero hay mucho que hacer. Tercer punto, la calidad tiene que involucrar a las personas, estar centrada en las personas y tener la participación de las personas. Medir resultados y experiencias en salud que sean relevantes para las personas es fundamental. Bueno, la encuesta PISA, es una encuesta de la OCDE muy famosa, mis colegas de educación, bueno, que han llevado esto durante muchos años, cambió el foco de la discusión en educación, desde la enseñanza hacia el aprendizaje. O sea, no es lo que yo pongo en los sistemas de salud, pero lo que yo obtengo como resultados en los sistemas de salud. Entonces, por esto, estamos haciendo ahora en la OCDE, por la primera vez, un PISA de la salud, que va a ser el PARIS, el Patient Reported Indicator Survey, que está llevando a cabo en 20 países, desafortunadamente, ninguno en América Latina y Caribe. No logré convencer a ninguno de que integrara. Pero es muy importante medir los resultados de salud a partir de lo que la gente tiene con la experiencia de la salud. Por último, ninguno país, ningún país puede tener sostenibilidad del sistema de salud sin invertir en la prevención. En el promedio de la OCDE, solo 2.7% de la inversión en salud va a la prevención. En la región de América Latina y Caribe tenemos varias bombas de reloj, dos muy importantes, la obesidad y el rápido envejecimiento. Esto va a cobrar una cuenta enorme a los sistemas de salud si no cambian. Y para terminar, si la pandemia nos dejó una lección muy, muy importante, es de que puede ser costoso invertir en salud, pero no invertir cuesta mucho, mucho más. El mismo argumento se aplica a la calidad de los servicios de salud. Impresionante los datos, sobre todo para tener un escenario completo. Y acá, Amanda, nos toca un gran desafío, pero sabemos que vas a estar a la altura. Ya, sos ministra, tenés los primeros pasos para dar, contás con un presupuesto, sabés que es importante invertir, pero tenemos un escenario de restricciones fiscales en las que tenemos que pensar cómo optimizar al máximo cada centavo. ¿Qué nos decís? ¿Cómo nos orientás? Bueno, yo creo que Federico realmente ha dicho todo muy bien, pero primero yo trabajaría para entender y para hacer entender al gobierno, al público y al Ministerio de Finanzas en particular, que estamos en un momento de crisis absoluto en el sector salud y en la salud de la gente. Por el afán de superar la pandemia, por la llegada de los nuevos choques económicos, los líderes de la región y, bueno, de todo el mundo piensan, yo ya gasté suficientemente sobre el COVID-19, ya se acabó esto, pero no. Estos son buenos deseos, pero no son la realidad. La realidad es que estamos en medio de una tormenta perfecta de elementos que afectan las necesidades y la demanda para los servicios de salud. La población envejeciendo, altamente urbano, con mucho acceso, con niveles altos de factores de riesgo, como la obesidad, el tabaquismo, la nutrición inadecuada, con ingresos y mercados laborales volátiles y con inflación. Entonces, los sistemas de salud también son víctimas casi de su propio éxito, en el sentido de que construyeron un sistema de salud con más acceso a tecnologías y procedimientos que prolongan la vida, pero a su vez el sistema de cuidados y de residencias a adultos mayores, por ejemplo, no han evolucionado para poder cuidar adecuadamente a las personas mayores de edad que viven más tiempo, pero con mayor vulnerabilidad y necesidad. Hemos hablado ya del descuido de la salud pública y por décadas el gasto público en salud ha estancado como porcentaje del PIB en la mayor parte de los países y el resultado es una tasa de gasto del bolsillo de los hogares mismos muy, muy altos. Más de la mitad del gasto viene directamente de los hogares y después eso se vuelve, hay una enfermedad y se empobrece como resultado. Y todo esto explica por qué en América Latina y el Caribe hay una tasa acumulativa de muertes en excesos más alto en el mundo entero con relación al periodo COVID-19. Hasta la fecha, 400 muertes excesos por cada 100.000 de población superados solamente por Rusia, que es un país en guerra. Entonces, yo creo que la necesidad de reformar la salud es muy evidente. Bueno, entonces, como ministra, yo voy a contratar a Federico. No, yo incluiría la perspectiva económica y financiera en mis reformas. Nadie ama a los economistas, a pesar de que estamos en esta reunión. Pero el negocio del economista es optimizar los resultados, salud con equidad, sujeto a un límite presupuestal, que es la realidad. Y este límite es durísimo en estos días. Pero sin atender a ese límite o la necesidad de consolidación fiscal, estamos en un mundo de racionamiento del gasto, de la atención, por poder de compra, por el color del piel, u otros factores que no son justos. Y resulta siempre en mayor sufrimiento y muerte, totalmente innecesaria. Entonces, yo creo que mis economistas me van a trabajar. Yo creo que ya ha habido mucho progreso en la evaluación económica de las tecnologías de salud en varios países de la región, la priorización del gasto, utilizando técnicas para entender la evidencia sobre el valor de una intervención o un medicamento, y qué precio debo pagar por esa nueva tecnología. Es muy importante. En Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, avanzaron mucho. Pero solamente esto es una parte del gasto. El resto del gasto, que son políticas, intervenciones, toca hacerlo. Y la pregunta es, ¿qué hacemos frente a nuevas tecnologías innovadoras? ¿Se debe comprar la nueva vacuna contra la obesidad o no? ¿Se deben votar las vacunas del COVID-19? ¿O se debe empujar la demanda para cubrir con vacunas bivalentes? ¿O incluso nuevas vacunas? Bueno, yo creo que mis economistas también van a trabajar sobre la reforma del servicio y el aseguramiento, identificar maneras más equitativas para arreglar el gasto y los pagos a los proveedores, y los deben evaluar con rigor. ¿Funciona o no funciona? Y como ministra, yo debo estar capaz de entender malas noticias y cambiar de rumbo. Yo creo que la perspectiva económica, para terminar, nos ayuda también a reformar pensando en los costos de transacción de todo lo que hacemos. Sobre todo, hay que apreciar la funcionalidad y la operatividad lograda por los sistemas actuales. Se puede deshacerse de todo y se entiende bien por la razón de la frustración de ver cómo van las cosas, pero la gente sigue ahí con las mismas necesidades y hay que planificar con cuidado para evitar las interrupciones en el aseguramiento, en el servicio, que puede matar, literalmente matar. Todos los sistemas tienen malo y bueno, pero hay que conservar el bueno. La protección del gasto del bolsillo, por ejemplo, en el sistema colombiano y la énfasis en atención primaria de los sistemas costarricenses y brasileros, por ejemplo. Bueno, yo sé, para terminar, que el financiero económico tiene poco perfil en el sector salud y la profesión médica, la verdad, que no nos quiere mucho. No nos quiere. Pero debemos entender que estamos inmersos en un oleaje realmente de necesidad y demanda que puede ser parte de la estabilización política y económica si no se maneja bien con atención y obviamente es macrocrítico para el crecimiento y el bienestar. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos pensando también en el tema de la tecnología, ¿no? Apareció justamente en las últimas conversaciones. Qué importante. Y acá les voy a pedir un favor a todas las personas, no solamente a ustedes. Voy a expandirles un desafío. Me imagino que siguen por redes lo que está sucediendo, sino este es el momento. Y también a la audiencia que está detrás, escuchándonos en todos los canales por streaming. Y acá vamos puntualmente a ustedes, pero que la audiencia también participe con comentarios. ¿Qué tiene que hacer el BID y otros organismos multilaterales para cambiar, mejorar esta agenda? ¿Cuáles son esas recomendaciones que ustedes les dan? Pero acá el desafío es en 114 caracteres a modo de tuit, porque tenemos poquito tiempo. Y vamos a comenzar con María Isolda. María Isolda, ¿te animás a darnos ese tuit para que escuchen, tomen nota y comenten del otro lado? Bien, veo. Y estoy viendo realmente desde el punto de vista de un lugar integrado y participando en un equipo del Ministerio de Educación. Me parece que la integración tiene que ver con apoyar a las instancias subnacionales con respecto a aquello que será una política que se pretende ser más ordenada, más conectada, con objetivos definidos, con metas definidas. Y entonces podemos tener una acción del BID en lugares donde estén presentes, fortaleciendo esa agenda. Y pienso, por ejemplo, en aquellos lugares que plantean mayores desafíos, que sufren más con esas desigualdades. Me parece que eso puede ser sumamente bueno porque induce, porque motiva al compromiso, a la interacción y trae consigo también una mayor perspectiva de continuidad. Espectacular. Voy a darle un like. Fue más un posteo de Facebook, pero vamos con ese hilo. Susan, ¿qué tiene que hacer diferente los organismos internacionales y multilaterales para acompañar? Bien, yo quisiera volver al tema de calidad para poder alcanzar calidad a escala. El dar seguimiento a la implementación de un programa y el apoyo para que el personal pueda cumplir con su misión ha sido un desafío en muchos países. Y me parece que el BID está singularmente ubicado para poder apoyar la calidad de muchas maneras. En primer lugar, a través de un análisis de protección social y sistemas sanitarios. Y el ver cómo de manera más eficiente podemos integrar o podemos dar a la niñez temprana, ya sea a través de esos sistemas o quizás se tenga que hacer de manera independiente. En segundo lugar, cuando un programa inicia, no debe empezar hasta que quede claro qué decisiones se han tomado sobre cómo apoyar la calidad, qué preparativos se han seguido para poder lograr eso. Así, para cuando empiece el programa, es algo que ya esté atrayendo atención. Y finalmente, creo que el BID necesita estrategias innovadoras. Necesitamos estrategias que sean eficientes para el tiempo del personal. Y el BID puede ser un apoyador de innovación en este tema. Y posiblemente también en cuanto a sistemas electrónicos y soluciones digitales. De tal manera que realmente podamos lograr alcanzar esa escala en esa atención. Excelente. Fredinardo, tenés que seguir el hilo. Tecnología, innovación. Bueno, te doy dos tuits y un hashtag. El primero es, más que invertir en pequeños pilotos o proyectos localizados, el BID debería invertir en apoyar a los países a superar las brechas sistémicas, las debilidades sistémicas a la calidad y la productividad de salud. Ese es el primer tuit. El segundo, yo ya hablé antes, la calidad de los servicios de salud no es un lujo de países ricos. Es un requisito básico. Y el hashtag es, salud con calidad sin excusas. Me encantó. Y Amanda, te llevaste muchos likes. Federico debe ir. Último. Ok. Si el BID es un banco de conocimiento, eso es su valor agregado. Entonces, tiene que traer ese conocimiento a una inversión con escala al sector salud para mejorar resultados y salvar vidas. Excelente. Una reina en Twitter. Síganla además. Lo hago. Me encantan tus tuits. Y para ir concluyendo, pensemos en lo siguiente. Nos llevamos de este panel la idea de que hay un binomio posible. Es posible pensar la eficiencia, la calidad, pensada en escala y pensada en impacto. Y sobre todas las cosas porque hay formadores de política, académicos y cambiadores de historias, como son ustedes. Cuando estaba viajando hacia acá, le tuve que avisar a mi bebé, que tiene un año, ya no es tan bebé, que iba a viajar y entrebaluceo se me dio a explicarle que iba a estar junto con las personas que están diseñando su futuro. Así que muchas gracias por dedicarle esta vida a este trabajo. Muchas gracias por escucharnos. Y quédense que viene Mariano Bosch, que nos va a contar sobre el futuro de todo lo que tiene que ver con la población y la protección social particularmente. Gracias por estar ahí escuchándonos. Y vamos a ver los tuits. A ver qué repercusieron. A ver qué repercusieron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!